Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es, mamita me va a matar Con tu malo pensamiento, yo no sé pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas, me renace la fe Se me olvida en el momento, que tú no quieres querer Tu presencia desorienta, y me hace estremecer Porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es, mamita me va a matar Con tu malo pensamiento, yo no sé pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí La, 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 la... La, 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 la. La, 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 la. Y yo te pido un besito y te toco la manito y te digo que te quiero, que eres mi único anhelo. Ay, tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos, el corazón me late Y yo te llevo a Panamá, y te digo así Te voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia, de Puerto Rico llevo bomba Ay, mamacita buena, es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro, es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica, allí te compro una casita Y te llevo a vacilar, a la fiesta de San Juan Después te llevo pa' Ponce, a la casa de Doña Montes Y nos vamos a ver y gata, allí yo pago en las seis Pero a los Panamíos, y nos vamos al bebé Ay, mamá, que sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita, ay, yo te quiero negrita Nos vamos a amar a ti, a gozar el bebé Por la familia de Tolón Gracias.